¿Qué? ¿Qué pedo? No, 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 no. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No le dejes mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Bien? Oye, tengo un plan. Mira. ¿Y a ver ustedes dos que se traen ahí? ¿Eh? Nada, ya estuvo. Ya estuvo. Tengo mi propia voz, Nicolai. Gracias. Soy Masha Simonova. ¿Y tú? ¿Por qué te estás burlando de mi cultura? Me dije. Retomando lo anterior, y por tal motivo, la señorita Lari Andrade no disparó esa arma, y por ende, no fue la asesina de la señora Diana Granado. Teníamos que seguir de aquí. ¿Vienes conmigo? Sí. Sí, 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 sí. Vámonos, vámonos. Pero... ¿Pero a dónde me vas a llevar? ¿Con tu abuelo? No, no, no te puedo decir, pero te prometo que a donde vamos vamos a estar mucho más seguros. Ay, pero, 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 prométeme que, que no me vas a llevar con tu primo. Atrévete y no la cuentas, Chaparriana. ¡Au! ¡Suéltame, Liliana! ¡Nunca, nunca vuelvas a retarme! ¡Suéltame, Liliana! ¿Me escuchas, jirafona? Y en la vida me vuelvas a llamar Chaparriana. ¡Suéltame, nana asquerosa! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Suéltame! ¡Parada! ¡Cala, catilica, rumbera! ¡¿Qué pasa aquí?! ¿Cómo se siente? Un poco dolorido, pero bien, doctor. ¡Qué bien! El dolor es totalmente normal por todo el procedimiento que le hicimos. ¿Qué fue lo que le pasó, doctor? Llegó con una herida balada en el área del abdomen que le causó una hemorragia interna muy grave.